Con el bolso de 2 litros no fue suficiente para ti y requiere mucha más capacidad. Este bolso también lo podemos ubicar en el manubrio y tiene una capacidad de 8 litros. Retiramos esta pieza. Está con un velcro, simplemente la desprendemos. Esta otra pieza es la que vamos a ubicar en el manubrio. Simplemente lo bajamos del velcro, lo colocamos en el manubrio, pasamos de nuevo por la hebilla y hacemos el ajuste. Lo mismo hacemos del otro lado. Hacemos el ajuste. Y en la parte inferior, a ir con esta correa, una correa no material que no va a dañar la pintura, la pasamos también por esta parte y queda pegado a nuestro manubrio. El bolso que vamos a agregar se adhiere de esta manera con un velcro y tiene acceso lateral en velcro para poder colocar todo el almacenaje que necesitemos. Ya tenemos nuestro bolso de 8 litros empacado con las prendas o los objetos que vamos a llevar. Lo vamos a colocar con el componente que está en el manubrio pegado del velcro. Ajustamos la correa de la parte superior con la hebilla. Escuchemos que haga el clic de ambas correas. Y luego la de los laterales del bolso, que va a ir en la parte superior del manubrio. De esta manera queda instalado nuestro bolso en la parte del manubrio. Recuerden también que viene con una correa elástica para llevar otro tipo de elementos y con detalles reflectivos.